El laboratorio de Bill se encuentra en la vieja ciudad colonial de Antigua, en las tierras altas de Guatemala. Además de Heather, llamó a dos de los expertos más destacados de los símbolos mayas, Carl Taube y David Stewart. Lo que nunca creí que sucedería, simplemente sucedió. Algo que me quedaba realmente claro cuando Bill salió de la selva con las primeras fotografías de la pintura, era que este era, podía ser uno de los hallazgos más importantes, si no el más importante de los últimos 20 o 30 años. En términos del maya preclásico tardío, esto es básicamente la Capilla Sixtina, es una pintura de origen y creación. No creo que haya duda alguna de que este hallazgo probablemente cambiará toda nuestra visión sobre lo que la civilización maya pensaba, cuando creaban los trabajos artísticos, cuando plasmaban su visión de la cosmología y los orígenes del universo. Es una escena del gran mito maya de la creación, grabada 1500 años más tarde, en una epopeya llamada Popol Vuh. Este es el comienzo. Aún no hay una persona, un animal, una pradera, una selva. Solo el mar debajo del cielo, está en reposo. Solo el dios llamado corazón del cielo. Y en el agua, una serpiente con plumas. En la oscuridad, en el amanecer temprano. El mito cuenta la historia del dios del maíz. Es la deidad en el centro del cosmos maya, responsable por el maíz, del que dependía toda la vida. El dios del maíz desciende al infierno, donde los señores de la muerte lo matan. Huelgan su cabeza de un árbol. Años más tarde, sus hijos, los héroes gemelos, van en su búsqueda y derrotan a los señores de la muerte. Mágicamente resucitado, el dios del maíz regresa a la superficie de la tierra. A medida que emerge, amanece el primer día del mundo. Es una historia que obsesionó a los mayas del periodo clásico. Aquí había una versión pintada siglos antes. No una interpretación primitiva, sino una exquisitamente desarrollada. En el mirador, Richard Hansen y su equipo cavaron durante cada tiempo. Casi un mes. Están muy cerca de donde creen que debería estar la tumba. Está enterrado en algún lugar y queremos ser los primeros en encontrarlo. No entendemos. Necesito comprender lo que vemos en algunas de estas lecturas. Continuaremos y seguiremos intentando. En las tierras altas de Guatemala, la perseverancia tiene su compensación. Están estudiando un detalle inesperado en el mural de San Bartolo. La escritura. Entre los primeros jeroglíficos encontrados del preclásico. Es realmente difícil afirmar la importancia de estas figuras grabadas. Nunca encontramos murales que tuvieran pinturas con figuras grabadas como estas. Son muy elaboradas. Aquí hay caligrafía, hay arte, que nunca vimos en otro tipo de descubrimiento. El maya preclásico podría recuperar su voz, si al menos David Stewart pudiera leer sus textos. Quizá como el lector de jeroglíficos más brillante de su generación, David sabe las maravillas que se pueden revelar cuando se descifra una escritura perdida. También sabe que encontrarle sentido a símbolos desconocidos puede llevar décadas y hasta siglos. Para la escritura maya es una epopeya que comenzó en México en 1549. La conquista española data de pocos años. El cuidado de las almas mayas fue encomendado a un fraile franciscano, Diego de Landa. Landa lucha durante años para convertir a los mayas al cristianismo y separarlos de lo que él considera prácticas satánicas de adoración de ídolos y sacrificio humano. Hay que tener en cuenta el sacrificio humano maya desde su propia estructura mental. Necesitaban la sangre para la continuación de los ciclos de la agricultura. Así que aunque veamos al sacrificio de sangre como un hecho horroroso, para los mayas era muy necesario. La llegada del cristianismo no disminuyó la devoción maya hacia el sacrificio de sangre. Pareció reforzarla. Ahora llega un dios cristiano. Y con ese dios cristiano, nuevas imágenes de sacrificios de sangre. En este caso, Cristo crucificado. Estos no son cristos pacíficos. Estos son cristos ensangrentados, magullados, dañados. Y por lo tanto, estas imágenes sonaban convincentes para los mayas. Que este sacrificio del Hijo de Dios era para ellos una imagen muy poderosa. Y se les ocurrió que tenían que hacer cosas muy similares. Frente a este horror, Landa se enteró de que los rituales mayas tomaron un giro nuevo y espeluznante. Se crucificaba a los niños. Verdadero o no, utilizó estas revelaciones como justificación para su campaña de acabar con la religión maya en todas sus formas. Ordenó quemar sus textos sagrados. Humilló a los acusados a medida que sus íconos religiosos eran destruidos. Un número incalculable de manuscritos, el corazón de la cultura maya, se perdió en la conquista. En poco tiempo, todo el conocimiento de sus jeroglíficos desapareció. Pero el mismo hombre que ordenó la destrucción de los textos mayas, proporcionaría las claves para su eventual decodificación. Diego de Landa Si bien reprimía la religión maya, Landa luchaba para comprenderla. Lo que hacía era, como muchos de sus contemporáneos, escribir un manual para que otros sacerdotes conocieran la religión nativa y pudieran acabar con ella. Cierto día, Landa solicitó a un escriba anotar lo que llamaba el ABC de los mayas, un alfabeto de jeroglíficos. Landa tenía un informante maya, un escriba llamado Gaspar Antonio Chi. Landa le preguntaría, ¿cómo escribes la letra A? Años más tarde, cuando la gente trató de utilizar el alfabeto de Landa, no le encontró sentido alguno. Landa fue burlado y su ABC fue relegado al olvido por los siguientes 400 años. Primavera de 1945. A fines de la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas se aproximan a Berlín. Muchos de sus edificios están en llamas. Un joven soldado ruso, Yuri Konorozov, entra corriendo a la Biblioteca Nacional y sale con un volumen de los textos mayas. Konorozov es un estudiante de idiomas. De regreso en Rusia, estudia las escrituras mayas que rescató. Escucha sobre el alfabeto olvidado de Landa y piensa que le puede proporcionar la clave. Durante años, Konorozov lucha con el documento. Entonces, sin haber visto una ruina maya en su vida, finalmente le encuentra sentido al ABC de Landa. Finalmente descifró el código maya. Con el tiempo, las ciudades del periodo clásico se podían leer como libros. Las paredes de las construcciones en ruinas, era un registro de sus vidas. Sus nacimientos y casamientos. Sus batallas y sus muertes. Sus batallas y sus muertes. Sus batallas y sus muertes.